Música Muy buena victoria Le va a pegar pa'l vecino Pa'l diestro Le pegó Pero a Geni Pero a Geni lo mal El que le pegó Pa'l vecino No lo El centro al área ¡Ah! ¡Peragini! ¡Peragini! Increíble Impresionante Espectacular El centro frontal El que la peinó Si no me equivoco No viva Fue Mauro Bolesio 27 Muy bien Cuando viene el centro Quedó suelo a Martínez ¡Martínez! ¡Peragini! Fantástico Lo del arquero Va a tirar el centro Tiene cabeza ¡Peragini! Está el empate Doffi Aquel está A ver qué hace El pase al medio Le va a quedar a Aranda Tiene que recostarse Hacia atrás ¡El tiro! Travesaño Travesaño ¡Suscríbete! 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 Se viene central ¡Ay, qué lindo! Pasa, atención, está el primero Salvó el arquero Tiene que ir a buscar el empate Pide, ahora Costa La va a meter al área Aguilera La va a buscar Espetales ¡Escuelga! ¡Pera Gini! ¡Bien por el arquero de Lanús! ¡Y señoras y señores! ¡Va a terminar el partido! ¡Va a finalizar! ¡Campeón! 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 ¡Lanús! ¡El Granate es el campeón de la Divisional! ...partido tenemos aquí en Césped Pero muy buen partido Epe González va cayendo a segundo palo ¡Oh! El arquero Pera Gini Falta contra el arquero El LPF Play, la plataforma digital de la Liga Profesional Benetucci, el centro muy pasado ¡Oh! Pera Gini Se le colaba por el segundo ¡No! Se caía Benet y se viva Agustín Se viene para la Vecino ¡Saca el remate! ¡Bien por Pera Gini! Bueno... Defiende con Irusta Defiende con Rodríguez Lo va a buscar Cardoso Le pega González, pega el arco ¡Pera Gini! Pega Peralta ¡Oh! La pelota bollando el rebote ¡Y Pera Gini! ¡Pera Gini! Sacando la pelota Vendrá el centro, desvío el arco ¡Oh! Pegó en el travesario y de arriba Bueno... La tocó el arquero Sí, sí, sí Muy bien, pero allí otra vez... Vino el centro con las manos ¡El rebote! ¡Y el remate al arco! Que intentó Cerrudo Terminó... Se viene el Genese Y a bailar Allí va Federico Aguirre ¡Ay, ay, ay, ay! La Ríos, la manda al área La pelea a Dorjan El rebote Remate que rebota en el... ¡Ya! Y la atacada De Pera Gini para mandar... Será córner Viene el centro de Mancini al área Y otra vez... Con el puño Pera Gini Pero... Rodríguez Y a correr entonces Apretamos el R1 Y se viene El número 20 Sigue Butera Va a rematar ¡Jerónimo! Lo tirado la gente de la luz Y esto es lo lindo del fútbol, ¿no? Tener público De ambos equipos De ambos... Quizás Estirando la ventaja Con menos presión Aquí se viene Lázaro ¡Oh! Atrapa Pera Gini Fue buena esta para Instituto, ¿eh? Lo ha intentado Lázaro ¡Párate! 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 Ya la va controlando El número 3 Paz Viene el centro Pera Gini se queda con esa pelota El muy buen arquero de la luz Decíamos Cintia Calma ahora La luz maneja el partido Tiene la pelota Se ha retrasado un poco en el terreno Para que se... Poyándose a la izquierda en Núñez Viene el centro de Tomás al área Cuelga muy bien Luciano Pera Gini Bien por el arquero de la luz Pero el autólogo Pérez la acomodó Me parece que no se la saca nadie Le pega Pérez Pasado el segundo palo Sale Pera Gini El pase viene infiltrado para adelante En cara a Kevin Pereira El pase viene para Gamarra Le da Gamarra la mano de Pera Gini El disparo fue bueno, ¿eh? Atento el arquero Con violencia Para Rosario Central Le pega Pera altamente La pelota al corazón del área Muy bien Pera Gini Pala Vecino El pase al área El centro al medio ¡Oh! ¡Pera Gini! ¡Pera Gini! Se queda con esa pelota ¡Pera Gini! Acá Kiko Bien Vamos, vamos, vamos Acá Vamos, Luciano ¡Palo! Vamos, Luciano ¡Pera Gini! Puede conseguir algo El conjunto de Corigliano En el centro de Paloma ¡Oh! ¡Pera Gini! Centro Lo buscará con Herrera Tira al centro Se le cierra Pera Gini con los puños Va con el... Tiro de esquina Pero con ganas Tira a chicar la diferencia Por acá Allá Pera Gini 37 Del segundo tiempo Tigro De esquina Punta izquierda Le va a pegar a la pelota Cabiglia Va al diestro Tira al centro Segundo Palo Rechaza con los puños Pera Gini Después durante el día No El pase largo Muy bueno Para que se venga El número 20 La asistencia Para Saliadar ¡Pera Gini! ¡Bien! ¡Pera Gini! Se viene Matías Gómez La abrió muy bien Atención Va a venir el centro De Arias ¡Pera Gini! Vuela Y se queda con la pelota Vamos a ver Cómo reacciona el Gine Dice que sigue encontrando Espacios en ataque El primer gol Que le convierten a Boca En el campeonato ¡Viene Rodríguez! ¡Pera Gini! Que la deja viva Busca Rodríguez El balón que sigue Amigo, Ariel Varela Exactamente Que está en Brasil Mirá Me salió redondo No me había acordado El pase para Pera Gini Que tiene que controlar Sale con pierna izquierda Para ilusta Y también defensa de justicia Centro de Córdoba Y a ver en esta Se viene Boca Hay espacio En el remate ¡Pera Gini! Un corto prolijo Moveron rápido Centro que vino Hacia el área ¡El cabellazo! ¡Pera Gini! ¡Pera Gini se quedó con la pelota! Se viene Colón Buena la presión alta del Sabalero La tiene Matías Olmedo Ábrese a la izquierda El centro Rebote Y en dos tiempos El arquero ¡Pera Gini! Su unión Así que mereció El empate Y ahora sobre el final El Granada buscando Peragini que sale bien Sale lejos El jugador, ¿no? Sí, de nombre Pero no lo he visto La regaló A ver qué pasa Sale Peragini Muy bien con el pie Entretenido Entre Lanús y Banfield Se viene el taladro Busca Echeverría ¡Upa! La baja Jonathan Rodríguez Lidia Toca atrás para Peragini Lo va a apurar Díaz Chávez saca Peragini Girusta Hace atrás Cuidado con ese pase Para Peragini El pase de Aranda Eleva la pelota Agustino ¡Geda! Bien Peragini Arriba Sólido De qué localidad Santa Fe El pase atrás Dominal Le queda Peragini Otra vez a Cerrudo Giacone Pelotazo de Giacone O la que venía larga Atrapada Por Peragini Se le mete Rafini Virse Tiene el centro Quiere buscarlo de cabeza Salta Peragini Para quedarse con esa pelota Balón que vino para Figueredo Toque hacia atrás Remate al arco De Gómez Atrapa En 4-3-1-2 ahora Con Álvarez de 8 ¡Geda!